Envejecer con dolor y discriminación, con desprecio y castigo, vulnera la autoestima y la imagen de las personas. Ser agredida y violentada por tu condición sexual marca tu vida y en este caso tu envejecimiento. Desde hace más de 40 años, hombres y mujeres homosexuales salieron a las calles a luchar por sus derechos. ¿Pelearon por ser respetados, por expresar su orientación sexual diferente a la heterosexual, por manifestar sus afectos? ¿Ahora lo hacen por legalizar sus uniones amorosas, por tener el derecho a consolidar una familia, por ejercer el derecho a heredar? En el mundo siguen naciendo hombres y mujeres de la diversidad sexual, aunque en muchos países todavía se les castigue con la muerte. Las personas adultas mayores de la diversidad sexual envejecen como cualquier ser humano. Sin embargo, los primeros pasos en las investigaciones sobre el envejecimiento de la comunidad LGBTI hablan de la necesidad de atender aspectos particulares de su vida. Pensemos que en este colectivo hay un gran número de personas que viven con VIH y requieren de atención especializada. En otros casos, muchos de ellos y ellas fueron abandonados y rechazados por sus familias, lo que les lleva a enfrentar la crudeza de la soledad. Particularmente en el gremio gay está el culto a la juventud y a la belleza. Esto es una creencia muy fuerte, por lo que en algunos casos los mismos gays se ven violentados por ideas viejistas surgidas de su mismo gremio. Las mujeres lesbianas, por su parte, sufren mayor discriminación. Se habla de una triple sentencia. Mujer, lesbiana y vieja. A lo que también tendríamos que sumar, lamentablemente, la palabra pobreza. Existen avances, sin duda. Muchos de los derechos que hoy disfrutan las nuevas generaciones existen gracias al trabajo de hombres y mujeres que les precedieron en este mundo que estamos habitando. Y por eso, hoy no podemos olvidarnos de ellos y de ellas. En muy pocos lugares del mundo se habla de sexualidad en las casas de día o en los asilos. El personal profesional, médicos, enfermeros o cuidadores, no están sensibilizados ni educados para enfrentar el tema de la diversidad sexual. En la gran mayoría de los casos, se reprime o se ignora. En algunos países, incluido México, se han empezado a crear centros de atención y asilos para personas de la diversidad sexual en donde no padecerían por su condición sexual. Tenemos mucho que trabajar, mucho que educar, tenemos mucho que reflexionar sobre el tema de la vejez y la sexualidad. Por eso te invito a que te integres a nuestra comunidad Vejez Creativa. Inscríbete a nuestro canal aquí en YouTube.